El Pánico del Año 1000 El Pánico del Año 1000 El Pánico del Año 1000 Los enemigos hasta entonces irreconciliables Se daban la mano El siervo y el señor se abrazaban llorando Las campanas de la iglesia dieron la medianoche Y tras unos minutos de estupor Viendo que nada sucedía Esas campanas repicaron alegremente Y los fieles cantaron llorando de alegría Ahora bien Todo esto escribe Steinberg Y todo esto es mentira Steinberg habla del 31 de diciembre El último día del año Que como veremos En ningún caso podía ser el último día del año 999 Es porque precisamente los efluvios del romanticismo Pusieron de moda desenterrar el tema De los terrores del año 1000 Sin fijarse demasiado En la autenticidad de las fechas Ahora bien Cuál era el año 1000 De la era cristiana Y más aún Cuál era el primer día del año 1000 En Europa En el siglo X Aún se estaba estableciendo La era cristiana Todavía no estaba tan establecida Es una era que fue inventada Por Dionisio el Exiguo En el año 550 Pero no se implementó Totalmente hasta el siglo XI En el mundo cristiano Dionisio el Exiguo Era un abad romano Que calculó El nacimiento de Cristo Situándolo En el año 753 De la era romana O sea En el año 753 Después De la fundación de Roma Que era una fecha Que estaba perfectamente establecida Según Veda el Venerable Un monje benedictino Inglés de la edad media Se equivocó Dionisio En dos años Sería En el 751 Es decir Dos años antes Del cálculo De Dionisio Actualmente Se sabe que Jesús Nació en realidad En el año 6 Antes de Cristo Además En el año 999 Los distintos países europeos Tenían calendarios Muy diferentes Aparte De otras particularidades Como La de la llamada Era hispánica Que era un Sistema Para medir el tiempo Característico En España Que iniciaba Su cuenta Con 38 años De adelanto Sobre el sistema Vulgar Que estaba muy extendida Bueno Hay que tener en cuenta Además Que el calendario Era un artículo De lujo Y solo lo poseían Algunos monasterios Y algunos Eruditos Que no estaba Al alcance De todo el mundo Humberto Eco Sostiene que en Europa El periodo Que va desde el siglo 7 al décimo Es el periodo De mayor inseguridad Y desolación Que haya sufrido El continente La gente Se encontraba Muy desamparada Y cualquier persona Con juicio Se sentía tentada A pensar Que el fin del mundo Estaba bastante cerca Desde la caída Del imperio romano Que fue En el siglo V Hasta El renacimiento Posterior La edad media Es una época De cansancio Y desolación Basta tener en cuenta El modo de vida Desde un punto de vista Material Más que cultural Desde el siglo V Hasta el siglo X Como muestra Más que elocuente Sobre el porqué De la actitud Apocalíptica De estas personas Uno tiene actitudes Apocalípticas Cuando le va mal Cuando le va La prosperidad No prohija Los pensamientos Apocalípticos Bueno De la lectura De los primeros versículos Del capítulo 20 Del apocalipsis Surgió Una doctrina Llamada Milenarismo Y ahí Decía en el apocalipsis Lo siguiente El mundo Acabaría En el año Mil De la era Cristiana Y nada más Se escribió Se escribió mucho Acerca De esos terrores Hubo un monje Por ejemplo El padre Raúl Glauber Letrado De una vida Muy irregular Son las mejores vidas ¿No? Que fue quien más Escribió sobre ese tema En los cinco libros De sus historias Vaticinó que En su año Mil Se acabaría El mundo Pero tuvo que Corregirse Humberto Eco Sostiene que Glauber Al igual que muchos En ese entonces Era víctima De la continua Ansiedad A la que debían Someterse Al respecto Y que luego Al ver que Nada malo sucedía Es decir Glauber vivió En el año Mil Y pronosticó Que se iba a acabar El mundo Cuando vio que no se Acababa Bueno Algo Algo tuvo que hacer Se veían asaltados Por una ola De optimismo En general ¿No? Cuando veían Que el mundo No terminaba Y Alrededor Se reflejaba Ese optimismo Las basílicas Se reconstruían Se saludaba Al renacimiento Con exuberante alegría Había que eliminar Todo lo viejo Cubrir la tierra De una larga Túnica De iglesias nuevas Glauber Pues fue Alguien que reflejaría Estos sucesos De un pequeño Entorno En el que vivió Y probablemente Además Los magnificó Según eco En resumidas cuentas El pánico Ocasionado Por una mala Interpretación Del apocalipsis En la que se confundía La resurrección De los justos Con la próxima Venida del mesías Dio paso A que los historiadores Y literatos Afirmaran Que durante Los meses Que precedieron Al año Mil Los hombres Abatidos Por un sinfín De calamidades Abandonaban El trabajo Y consagraban Todas las horas A la oración Etcétera Según Estos autores El terror Milenario Debió ser general Pero no hay Ningún contemporáneo Que informe Claramente De los hechos La iglesia No guarda Ningún documento En el que Consten Institucionalmente Los terrores Atribuidos A los últimos Últimos meses De 999 O a los primeros De 1000 Aquí se produjo Entre nosotros Cuando Finalizaba el siglo XX Una curiosa polémica A ver Cuando terminaba El siglo XX Realmente Todos festejaron La llegada Del año 2000 Hasta que algunos Empezaron a decir Que en realidad El verdadero festejo Era con la llegada Del 2001 Porque de ese modo Terminaba el siglo XX Ambas cosas Eran ciertas El siglo XX Recién terminaba En diciembre De 2000 Y El año 2000 Era la fecha Que estábamos esperando No el 2001 De manera que Yo Para evitar Polémicas No festejé Ninguna De esas Redondeces Claro La del 2000 2000 No había mucho Tampoco Me parece Que esa superstición Con el Sistema métrico Decimal No conduce A nada bueno Esto que Hemos tratado Aquí esta noche Es un poco Decepcionante Porque A mí me hubiera gustado Oír historias Ver películas Ver películas Escribir cuentos Sobre personas Que se deshacen De sus bienes Otros que se preparan Pensar incluso Cómo se prepara uno Para Para el fin del mundo Me hubiera mucho Me hubiera gustado mucho Escribir sobre eso Y ahora Recuerdo que escribí Esta novela De porquería Está todo el tiempo Prognosticando Un fin del mundo Un fin del mundo Y Reflexionando acerca De qué clase De fin del mundo Es el más conveniente Bien Hemos ido A la discoteca Y El discotecario Me dijo que Él había esperado Que el mundo Terminara En el año 2000 Y que lamentablemente Había apostado Muchísimo dinero Con unos amigos Descreyentes Que Según él Lo habían estafado ¿Pero qué le parece? Porque si Él fue Diez mil mangos A que el mundo Terminaba Y los otros Según el discotecario Le apostaron En la inteligencia Que si el mundo Terminaba De todos modos No iba a existir Ni el deudor Ni el acreedor No lo iba a cobrar Así que la deuda No iba a ser saldada En cambio En las circunstancias Actuales A saber El mundo Sobrevivió Tuvieron que Él tuvo que pagar Tuvo que pagar Y me preguntó Qué me parecía A mí Todo eso Sí ¿Y qué le parecía? En mi condición De abogado ¿Usted es abogado? No Pero A él le dije que sí Ah Y yo le dije que Primeramente En mi condición De abogado Tenía que cobrarle La visita Sí Bueno ¿Y después? El caso es que no No ¿Le dio un disco O no le dio nada? Porque No me dio nada Sí Me dio Un disco que Según él Fue Compuesto prácticamente En el año No se acuerda Si 999 O 1999 Bueno O tal vez 1930 Hay mucha diferencia Y se llama Un año más El título es muy sugerente Para mí Que Eso significa algo Algo apocalíptico Algo que tiene que ver Con Con Que El fin del mundo está cerca ¿Por qué le suena a eso? Y que tenemos que arrepentirnos ¿Por qué le suena a eso? A mí el otro día Un tipo me tocó la La puerta A las 8 y media de la mañana Para decir que Teníamos que arrepentirnos Sí Yo le dije que A las 8 y media Yo me arrepentía En general de todo Era Era la mejor hora Que tenía para arrepentirme Es un horario Para arrepentirse Sí, sí De las comidas De las actividades De todo Pero el primero de enero No es una fecha de Arrepentimiento también Uno festeja el fin de año El 31 de diciembre Cuete Si uno fuera un hombre espiritual Tendría que arrepentirse Y hacer un examen de espíritu Y ver Etcétera Yo no hago Porque mayormente No me importa Bueno Está bien, señor Pero Bueno, y el disco se llama Un año más Un año más Un año más Lo escucharemos ahora mismo En la versión clásica De Carlos Gardel De Carlos Gardel De Carlos Gardel De Carlos Gardel Gracias.